Mira, justamente, bueno, trabajando con Oscar, digamos, codo a codo, que es el que sabe la parte técnica, el que entiende bien del tema, lo que se va a planificar este año es solamente lugares específicos, árboles puntuales, no tanto, o sea, no se habla ya de poda, sino más de recorte de ramas, de alguna cosa puntual. Lo que sí también le estamos diciendo a los vecinos es que en caso, aprovecho, digamos, la posibilidad, en caso que tenga que plantar, retirar o tenga alguna inquietud con algún tema referido al arbolado, que se acerque a la comuna, también como para que se lo pueda guiar en esa área también. Así que, bueno, de ese lado, digamos, vamos a acompañar para que sea lo que mejor pueda ser. No solamente la cuestión técnica, sino también la legal. O sea, también hay una cuestión legal que está en la ley del árbol en el ámbito provincial, así que hay que cumplir esas normas y, bueno, está todo muy especificado en la ley. Bueno, y este año tenemos un año muy especial en cuanto al arbolado, de que venimos de cuatro años de sequía, donde los árboles no se están abasteciendo del agua que necesita, porque sabemos que el árbol siempre toma su aporte desde las napas y las napas están muy retiradas. Bueno, y ha habido muy poco crecimiento y muy poco desarrollo en todo el arbolado. Entonces, el criterio de este año es no dañar los ejemplares y tratar de solamente hacer escamonda, donde haya ramas rotas, ramas enfermas, árboles en estado de crepitud. Específicamente, como dijo Auri, se va a ver árbol por árbol y va a haber la indicación al operario que haga el trabajo. Hay algunos vecinos que señalan para eliminar la presencia, si quiere, del estornino, de las palomas, podar o cortar los árboles para que no los habiten, ¿puede ser? No, no, primero que no es posible, o sea, la eliminación de estas plagas a través de la poda. O sea, no hay, vamos a suponer, vamos a hablar sobre la plaza donde está más en evidencia. Tendríamos que eliminar toda la copa del árbol para que el pájaro no se apoye. Y si lo corremos de ahí, va a ir a otro lado. Este es un problema no solamente de Acebal, está en todo el país. Hay distintos lugares donde ya es un problema. Incluso las facultades, las escuelas agrotécnicas, están todos detrás de este problema a ver cómo se puede llegar a solucionar. Este mes de mayo ya vamos a empezar con los trabajos específicos. Vamos a tomar calle por calle, de norte a sur, después de este a oeste, y vamos a pasar. No va a haber una poda notable. O sea, que no se va, el vecino que sepa, que árbol para árbol se va a atender. Lo que sí esperamos, que cada vecino que vea un problema en el árbol de su vereda, lo haga llegar a la comuna y lo iremos a atender específicamente. Porque el vecino, el que más conoce el árbol, el que está todos los días con él y sabe los problemas que le trae, cuáles son las dificultades que tiene, y lo vamos a atender.